Buenos días, ¿por qué estás así? Porque está muy temprano para levantar, está 5 y 15 Que se levanta todo el mundo Hola chicos, buenos días, por aquí ya son las 5 y 15 Así como acaban de ir al bombón asesino Y bueno, nos hemos levantado temprano, yo para entrenar Entonces, lo que hago aquí es agua tibia con sal No tiene que estar muy salado No, es muy tibio, espera, espera A ver, espérate ahí Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a poner esta puntita en un huequito de mi nariz Y por el otro huequito de mi nariz va a salir el agua Con esto estaría limpiando toda la mucosidad El agua va a salir por el otro Y ahora el bombón asesino va a practicar otro tipo de yalaneti Que es por la boca y el agua tiene que salir por la nariz Realmente esta técnica me demoró una semana en aprender Aquí está mi amiga Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿por qué? Sí, preparo para el hombre Ok Ah, esto no es un video, no es un video Ella es tan chica La pasarela Wow, qué modelo, Dios mío Wow, qué caminata Very good Ay, mi amiga, es una tortuga Así vamos a caminar dos vueltas al instituto Y se va a hacer a las 7 de la mañana Hemos terminado nuestra sesión de yoga How was? La clase empieza a las 6 y media de la mañana hasta las 7 y media Ahí están los madrugadores, los primeros alumnos. ¡Gracias! 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 Chicos, acabamos la clase de yoga. Estamos cerca al aeropuerto, por eso hay mucho ruido. Y recién está saliendo el sol, miren. ¡Gracias! Ahorita les voy a mostrar su habitación y cómo son los cuartos, cómo viven aquí las personas, los residentes. Acá están todas las chicas. Ahí están. ¡Hola, hola! Acá una chica conversando con su novio. ¡Hola! Estarás en YouTube pronto, no te preocupes. Ahí están, a ver. Bueno, están en YouTube, chicos. Ahí están los chicos guapos, ¿tú? No, ya le dije ya que tiene que hacer un hábito de tender su cama. Lo primero, la primera cosa que deberías hacer es hacer la cama. Este es el piso de más dragones. Hay un montón de cosas. En este instituto hay muchos cursos. No necesariamente para ser profesor, sino para personas simplemente que quieren practicar. Ya. Y esta es mi habitación. Número 101. Vamos a entrar. Aquí estamos. Y aquí la vista. ¿Cómo es la vista desde aquí? Te escucho un montón de sonido por el avión, pero de ahí te acostumbras. Bueno, chicos, como siempre quieren todos los detalles, les digo que hay servicios de lavandería, pero cuesta. Y como a mí me gusta ahorrar, bueno, a mano nomás, ¿no? Y para los que están preocupados siempre por el baño, ya el baño es normalito. No hay problema, prendes acá. Llegabas el potito. O si también usas papel higiénico. Sí, señor. Sí, señor. Llevo tu desayuno. ¿Mi desayuno? Sí, mi reina. Oh, gracias. De esta llanita. De esta llanita. Ok. Ok. Come bien, ¿ok? Ok. Gracias. Ya está. Este es el desayuno, así. Y hacen un té. Me gusta el té que hacen acá. El azúcar que usan, bueno, para endulzar esto, se usa como la chancaca. Algo así. Chancaca, no sé cómo le dicen panela, creo que le dicen en otro país. Chicos, quería grabarles en mi cuarto, pero la verdad es que no puedo porque tengo mi compañera estudiando ahí, así que voy a proseguir aquí en esta parte del instituto, ¿ok? Ahora, el curso cuesta aproximadamente unos mil dólares, solamente el curso, pero si quieres tomar algunos servicios básicos como el hospedaje y la comida, pagas unos mil dólares más. Sin embargo, tú tienes la opción de solamente pagar por el curso y rentar un cuarto o comer afuera, ya eso depende de ti. ¿Y por qué hemos elegido este instituto? Uno es porque es muy antiguo, tiene aproximadamente 100 años, es súper reconocido por el gobierno, aparte del certificado que nos van a dar, está avalado por el Estado. Y otro que, el principal, es que nos ha parecido súper barato, son dos mil dólares. Claro que algunos gastos extras, ¿no? Como los tickets de avión desde donde vivimos, las comidas semanales, porque los domingos son los días libres que tenemos y puedes salir a comer y obviamente eso va a incurrir un gasto extra. Así que piensen muy bien cuánto dinero tienen que traer en total. Las clases son desde lunes hasta sábado, de seis y media de la mañana hasta las ocho de la noche. Hay espacios libres para poder leer, tiempo de biblioteca, así que no vayan a pensar que es así todo de corrido. Para todas las personas que están interesados en estudiar yoga y principalmente aquí en India, deben saber algo. que en este instituto no van a salir siendo unos súper saiyajines, no van a salir haciendo posturas súper difíciles, no. Yo veo más este curso, claro que te enseñan cómo hacer las posturas y todos los beneficios y todo, esto está bonito, pero no es que se centra principalmente en eso. Se centra más en la filosofía, del cual no es malo obviamente, no es malo porque te ayuda mucho más, personalmente a ti te ayuda más. Pero bueno, no todos buscamos lo mismo, ¿cierto? Si decides tomar un curso de yoga X y viajar desde muy lejos a India, mi recomendación, escúchenlo muy bien, mi recomendación es de todo corazón que se queden a practicar en sus casas aproximadamente unos seis meses o hasta un año, que puedan desarrollar un poquito de flexibilidad y eso le va a ayudar muchísimo a reforzar todos los conocimientos que van a adquirir aquí en este instituto. Pero si vienen con X sin ni siquiera conocer los movimientos de su propio cuerpo, van a estar perdidos absolutamente y no les va a gustar. A mí, en lo personal, me tocó como más de seis meses para poder ganar un poco de flexibilidad porque yo estaba así peor que mi abuela estaba, estaba horrible, así bien tiesa. Vamos a esperar, es hora de biblioteca y me toca leer y estudiar porque la semana que viene hay exámenes. Así que, vamos a estudiar. Apago la cámara por unas horas. Bueno, ya son las 10 de la mañana y toca la clase de nutrición, te enseñan cómo comer, qué comer, qué alimentos. Me he olvidado mi botella de agua por aquí, creo. Vamos a entrar a la clase. Ya terminó la clase. Y bueno, los profesores siempre suelen llamar lista. Tienes hasta 80% de asistencia. Es el mínimo, sorry. Es el mínimo de asistencia que debes tener para poder tomar el examen. Hola. Favi. Y aquí mi amiga. Analia, saludos a Uruguay. Aprovecha, aprovecha, saludos a toda tu mamá. Hola, soy Peña. No, no. Y pronto, pronto vas a estar en tu país. Después de un año. Y tú? Saludos a Brasil. Habla en portugués. Ay, estoy muy saludando. Comida. Ay, estoy muy saludando. Abrazo. Stretch both the hands up. Exhaling, hands and head together. Bend, forward state, parallel to the ground. Push the chest towards the floor. Hands and head together. Breathe. One. Two. Eight. Nine. Nine. Breathe. One. Two. Three. One. And then do it. Five breaths. Start back. Side stop. Keep breathing. Five to seven breaths. Back straight. Three. Keep trying. Keep trying. Keep trying to straighten that heel. Stay there. Very nice. Re-oop. Breathe. Five breaths and you can release the posture. Six. Five. One. One. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya la barriga está llena, el corazón está contento, terminamos de almorzar y bueno ahorita son las como la una, la clase era desde las once hasta las doce y media. Prácticamente tenemos unos quince minutos para estar descansando un ratito y después nos toca la clase de anatomía a la una y quince. Así que amigos, sí amigos, hay muchos libros incluidos, nos entregan, mira la llamada del yoga, obviamente todo está en inglés. Entonces, para estar en este curso, lo básico es entender y leer. Ya ustedes saben cómo es mi speaking. Horrible, horrible, cualquier cochinada. Ya es hora de la clase. ¡Ay, estoy toda una bruja! Es hora de la clase y ya son a una y veintitantos. Es tarde, ¿saben por qué? Es que lo que pasa es que la memoria se llenó muchísimo porque estuve grabando prácticamente la clase completa y se me llenó. Pero bueno, tuve que vaciarlo. Así que ahora... Ay, Natalie, compórtate. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Acabamos de terminar la clase de anatomía. Ahora se viene Hatha Yoga, que es prácticamente toda la filosofía de Hatha Yoga. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy, muy bien y muy cansada. Sí, chicos, cuando quieran venir a este tipo de entrenamientos o de cursos, tienen que entrenar muy bien y sentarse mucho tiempo porque, como ven, la clase es así. Practiquen muy bien estar sentados porque los primeros días es un dolor, dolor, dolor de espalda. Sí, sí, ya llegó la profesora. Ya acabamos la clase y ahorita estamos empezando otras. Ahí está. Así que hoy es todas las personas que están haciendo su práctica, cómo enseñar, vamos a escuchar a las personas. La profesora nos da ciertas asanas para poder enseñar acorde a un formato. Así que hacemos cuatro veces, él es el que va a enseñar hoy día. Antes de hacer el que vamos a enseñar, vamos a enseñar a la clase. Ay, ya acabó la clase. Son las cuatro de la tarde y lo que ahora nos toca es la hora del té. O sea, el snack. A ver, el snack es Italy. Bueno, es muy delicioso. Es prácticamente de sémola con un chapni de coco, que es delicioso. Aquí están los sobrevivientes. Ya una clase más. Ya son las cinco y veinte, como pueden ver en el reloj. Y una clase ya terminado. Ahora nos toca la próxima clase, que es yoga profundo, donde nos enseñan ciertas asanas. En lo más profundo toca la anatomía, cómo hacer las posiciones, de dónde viene, de qué músculos se estiran. Es decir, después la última clase vendría a ser la clase de asana nuevamente. Y ahí termina el día, amigos. Así que con toda la fuerza hay que ponerle la gana. No se aburran ya, no se aburran, porque de repente ya el video está aburrido ya, ¿no? Pero así es el día, amigos. Suscríbenes, suscríbenes, suscríbenes. Por favor. Por favor, por favor. 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 Pick up the left thigh, pick it up, pick it up, pick it up. See to it that both the hips will come in one leg. Ahorita me llaman, me llaman. 41, 42. 41, yes. 42. 43. Yes. Ahora vamos a continuar con la última clase que es asanas. Con esta ya culmina el día. Y bueno, prácticamente hacemos lo mismo todo el día. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? Sí. No tengo sueño. Oh, wow. Así que Cushis, hemos terminado ya nuestra clase de yoga. La última clase son ahora las 8 de la noche. Toca cenar. Esta es nuestra última comida. Nuestra cena. Es panier. Mix. Muchos vegetales. Está de Zapoli, ¿no? Está comiendo hasta de Zapoli. Bueno, chicos. Así acabó el día. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado. No sé si lo han visto tan rutinario. Pero bueno, es mi experiencia y quería compartirlo con ustedes. Así que, por favor, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un video. Por favor, deja tu telecomentario si te gustaría practicar yoga. Ya el otro año le traemos novedades porque ya se vienen novedades. Así que mucha paciencia con el querido bombón asesino. Mira cómo come. Como un oso. Me despido como siempre con un fuerte beso y brazo. Bye.